Si me preguntan por ti, te juro que a veces miento Para ocultar lo que siento, ya que bastante sufrí Ninguno debe saber, que tengo el alma en un hilo Que soy más muerto que vivo, que no me llega en la piel Si me preguntan por ti, siento en el pecho una roca Y el corazón en la boca, golpeando para salir Si me preguntan por ti, digo que ya no te quiero Y ni yo mismo lo creo, aunque me escuchen reír Jamás, jamás te enterarás, te deje de amar Jamás vas a saber si me muero de sed Por no estar a tu lado, jamás, jamás, jamás Jamás no te miras, esta vez no podrás No lo vas a saber, si aún te llevo en el alba Porque arranqué de mi piel Si me preguntan por ti, recuerdo tu risa tierna Luego me tiemblan las piernas, y ya no sé qué decir Si me preguntan por ti, prefiero cambiar de tema Porque me mata la pena, de que no estés junto a ti Jamás, jamás te enterarás, si te deje de amar Jamás vas a saber si me muero de sed Por no estar a tu lado, jamás, jamás, jamás Jamás no lo conseguirás, esta vez no podrás No lo vas a saber, si aún te llevo en el alba Porque arranqué de mi piel Un día y el mejor Sombra fantástico, George La guitarra de Turgi suena así No lo vamos a saber, si aún te llevo en el alba